Vecina, ¿es cierto que usted también tiene su hija estudiando en la capital? Sí, vecina. La envié hace un año. Con mucho esfuerzo. ¿Y será que está estudiando? Porque yo me he enterado que muchas jovencitas van en busca de hombres y dinero fácil. No todas son como mi hija, estudiosa e inteligente. No, vecina. Mi hija es una persona muy responsable y no me haría algo así. Por cierto, hoy después de un largo año viene a visitarme. Ojalá pueda conocerla. Ay, me encantaría. ¿Y quién es esa niña siendo madre tan joven? Es mi hija. Dios mío. Buenas tardes. No voy a dormir, mamá. Mira, te presento a mi hija. ¿Qué? Ay, estudiando. Estudiando hombres es lo que ha estado haciendo. Ay, qué sinvergüenza. ¿Cómo que tu hija? Qué cínica, muchachita. Al menos, ¿sabes quién es el padre? No, no lo sé, pero es que los estudio. Mamá, por favor, déjame explicártelo lo que parece en verdad. Claro, por eso no asomaste en un año. Nueve meses de embarazo y esa bebé no debe de pasar de los tres meses. Ay, mejor me voy, vecina. No vaya a pensar la gente que mi hija es igual de desvergonzada que la suya. Carolina, tú y yo tenemos que hablar seriamente. Entra a la casa. Pero nada, apresúrate. Pasa. Mamita, disculpa que te moleste, pero ¿no podrías hacer dinero para los pañales de la niña? Eres el colmo, Carolina. ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? Ni dinero tienes. Y yo, con tanto esfuerzo que te mandaba dinero para la universidad. Y me vienes con esto. Estoy tan decepcionada de ti. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Vecina, vecina, le tengo un chisme. Uy, cuente, cuente, vecina, qué novedades me tienen. Un chisme calientito recién salido del horno. Pero ya, cuénteme, vecina. No me haga esperar mal. Imagínese, vecina. La hija de Rosario, la quien decían que estaba estudiando en la capital. Sí. Hoy llegó con un bebé en brazos. Y lo peor de todo es que no sabe ni quién es el papá. Imagínese. Y lo que se ha dedicado, francamente, no es a estudiar, sino a estudiar a los hombres es que se ha dedicado. ¿Lo puede creer? No lo puedo creer. Y la mamá que le da de santa. Y miren, a la hijita le salió una joyita. Ay, sí, vecina. Qué sinvergüenza. Mire que cambio mi hija se quema las pestañas estudiando. Y me manda fotos y se ve que está muy bien. Se puede imaginar. Ay, espérese que le enseño unas fotos por aquí. A ver lo que me mandó mi hija, mire. Ahí está en un evento de la universidad. ¿Sí ve? Mamita, yo solo quiero que me apoyes, por favor. ¿Y cómo vas a hacer con la universidad? Yo voy a estudiar a la distancia, voy a trabajar muy duro, por favor, apóyame, a menos que todo saldrá bien. Está bien, mi amor. ¿Sabes qué puedes contar conmigo? Yo soy tu madre y te voy a apoyar en esto. Te voy a ayudar con mi niecita. Ay, ay, gracias, mi amor. Mírela, mírela, vecina. Ay, qué horrible. Tan joven y madre soltera. Pero mírela cómo va vestida tan provocativa con esa falda cortita. Así lo único que va a traer es hombres, nada más. Ay, dirá un padre para su hija. Ay, como su madre la deja hacer lo que le da la gana, pero nosotras le vamos a hacer escuchar lo que ella se merece. Vamos, vamos, vamos. ¿Y a dónde crees que vas vestida así? Lo único que lograrás es provocar hombres. Bueno, aunque saliste embarazada, supongo que a eso te dedicas. Pero señor, es mi uniforme de trabajo. ¿Sí? ¿Y en qué trabajas? De pros... Ay, es que no puedo ni pronunciarlo. Eres sinvergüenza. Claro, por esa razón no sabes quién es el padre de esa bastarda. Pero te lo advierto. No vayas a corromper a las otras muchachas de aquí del barrio. Porque aquí somos gente decente. No todas ofrecemos nuestro cuerpo por dinero. Indecente. Vámonos mejor. Meses más tarde. Vecina, vecina. Mire, de seguro le están pagando por vender su cuerpo. Y no lo puedo creer que ni siquiera su mamá le diga algo al respecto. ¡Qué horror! Es el colmo. Hola. Mira, te pago esto. Gracias. De nada. Chao. Muchachita, eres el colmo. Tenemos que soportar tu ropa vulgar. El mal ejemplo de ser madre soltera. Y todavía tenemos que soportar que te vengan a pagar a los que tú complaces aquí. Ya es el colmo. ¡Qué vergüenza! Señora del jugazo, ¿qué usted está pensando? Sí, claro, con nosotros ya no tienes que fingir. Ya sabemos que eres una resbalosa. Eres el peor ejemplo para las chicas del barrio. Dándote las de santa y eres una mojigata sinvergüenza. En cambio, mi hija, ella sí es una mujer con valores, digna de respeto. Y además, ella sí está estudiando en la capital. Señora, yo también estoy estudiando. Yo estoy a punto de graduarme. No me hagas reír. Que para ser una mujer de la calle no se necesita estudiar. Mira, te lo advierto. No hagas que te echemos de aquí, del barrio. Por ser una sinvergüenza. Vámonos. Años más tarde. Hola, mamá. Hola, mamá. Tanto porque quiero que mi vecina te conozca. Ay, que quiero que vea la gran hija que yo tengo. Pues bueno, no como la de ella. Ay, vamos, hija, vamos. Quiero presentarte. Vamos. Vecina, vecina, buenas tardes. Buenas tardes. Le presento a mi hija. Ella es Lucía. Mucho gusto. Hola. Vecina, le cuento. Mi hija acaba de llegar de la ciudad. Ya ha pasado cinco años. Y pienso que ella logró graduarse. Y ser la profesional que yo tanto decía. Ay, es que mi hija es tan estudiosa y me siento muy orgullosa de ella. Cosa que usted no puede decir lo mismo de su hija. Ay, hija, te cuento que la vecina también mandó a su hija estudiar en la ciudad igual que yo. Pero en vez de ponerse a estudiar, se dedicó a estar con muchos hombres. Con decirte que ni siquiera sabe quién es el padre de su hija. Se equivoca, vecina. Mi hija me ha llenado de orgullo y por muchas razones. Y una de ellas es que lo hemos mantenido en secreto porque ella me lo ha pedido. Pero creo que ya es hora que usted sepa la verdad. Mi hija nunca estuvo embarazada. Fue una mujer despiadada que abandonó a la bebé en un bus hace cinco años. Y mi hija con su gran corazón se hizo a cargo de esa pobre criatura. Ah, o sea que su hija se hizo a cargo de esa bebé. Así es. Por cierto, allí viene. Mi hija ya terminó sus estudios y hoy se ha convertido en una gran profesional. Mamá. Hola, mi amor. Y mira, ya me agradó, mamá. Sí, en verdad, todo esto te lo agradezco a ti muchísimo. Felicidades, mi amor. Mi amor, espérame en la casa, ¿sí? Hola. Ah, por cierto, mi amor, mira. Te presento a la hija de la vecina. ¿Cómo está mucho gusto? ¿Tú? No me digan que se conocen. Claro que la conozco. Ese rostro jamás lo voy a olvidar. Señora. Mamá. Esta es la mujer que dejó a mi niña abandonada en el bus aquel día. ¿Tú eres la madre sin corazón y cruel despiadada? Disculpa, ¿me podría sostener a mi bebé, por favor? Es que me urge ir al baño. Dios, pero yo debo ser mi papá. Solo es un minuto, ¿sí? Ya regresa. Uh, aquí está bien. Es que era más bonita. Tranquila, mi amor. Tu mamita y amigos regresa. Buenos días, señores pasajeros. En estos momentos vamos a partir, así que, por favor, tomen sus asientos que salimos enseguida. No puedes ir. No se puede ir a ver sin tu mamá. Señor, por favor, espere. Falta una pasajera. Lo siento mucho, ya estamos retrasados. Ya vamos a salir bien. No, señor, por favor, espere. Esta es la mamá de la niña. Solo falta baño un momento. Tenemos un horario de salida. No podemos esperar más. Señor, por favor, dalo, pido un momentito, por favor. Ya, por favor, salgamos. Señor, ya, por favor. No puedo esperar más, señorita. ¿Se queda o se va? No, no, por favor, espéreme un momento, por favor. No, ya tenemos que salir. Ya vamos a partir ahora. ¡Ya bájate! ¡Apúrese! ¡Apúrese, señor chófer, que se me hace tarde! Ya bájese, por favor. No nos retrasen más. Bueno, señorita, ¿se queda o se va? Si no, va a tener que bajarse. Yo voy a salir ahora, señorita, por favor. Tenga la bondad, bájese. No, 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 no. Bájese, señorita, por favor. ¿Qué haces? Bájese, bájese. No, 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 por favor. ¿Se va o se queda? Bájese, por favor. No, 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 no. Sí. No te preocupes, Levin. Vamos a esperar a tu mamita aquí, ¿sí? No. Ay, no puede ser. Creo que tu pañal está sucio. Voy a buscar si tienes algo para cambiarte, ¿sí? ¿Qué es esto? No puedo con esa niña. Me tiene harta. Es un estorbo. Haz lo que quieras con ella. Abandónala o cuídala. No sé, no me importa. Ay, no puedo creer. No puedo creer que hayan madres que abandonen a sus hijos tan pequeñitos. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago contigo? No te puedo rezar aquí solita. ¿Verdad? Pero no te preocupes, pequeñita. Ay, yo voy a tirar de ti. Te voy a dar todo el amor que tu madre no te dio, ¿sí? Estoy en fin. Ay, ¿cómo pudiste hacer esto, Lucía? O sea, ¿quiere decir que no estudiaste o dónde está el título? Ay, mamá. Es que yo no podía hacerme cargo de esa bebé. Ni siquiera la BC. Y además no sé ni quién es el padre de esa mocosa. Y con respecto a tu dinero, pues, me lo gasté en ropa y alquilé una habitación en un burdel. Mamá, en la ciudad yo gano mucho dinero con hombres. Ay, no puedo creerlo, hija. Qué gran decepción. Y yo que con tanto orgullo te presentaba ante mi vecina. Así es la vida, vecina. Nunca escupa para arriba porque le puede caer en la cara. Así como usted juzgó a mi hija criticándola y diciendo que era una cualquiera, que salía con hombres. Pues, esos hombres, ella les trabajaba para hacerle los trabajos en la universidad. Y así poder sacar adelante a mi nietecita. Ay, por Dios, qué vergüenza. Bueno, ya, mamá. Como ya sabes la verdad, pues no me interesa, ¿sí? No me interesa criar a esa bebé. Y no me voy a hacer cargo. Si antes, pues, no me hice responsable, ahora mucho menos. Ay, ¿y sabes qué? Yo mejor me largo de aquí. Hija, ven aquí. ¿Dónde vas? ¡Hija! ¡Hija! Ay, vecinita. Lo siento mucho. Y espero que haya aprendido la lección de estar hablando mal de hijos ajenos cuando los suyos le tapan la boca. Ay, vecina. Qué equivocada estaba. Perdóneme, por favor. Perdóname, Carolina, por juzgarte tan mal cuando fue mi hija la que cometió errores. Perdóname. Tú criaste a mi nieta como si fuera tu propia hija. Perdóname, por favor. No se preocupe, Señor. La perdonamos, pero quiero dejarle una cosa bien clara. Mi hija siempre va a ser mi hija y... Yo sé que no es mi hija biológica, pero legalmente lo es. Y lo sé. Pero ahora que me he enterado que mi nieta es mi vecina, si me podrías hacer el favor de dejarme compartir momentos con ella. No se preocupe, Señor. Usted puede venir a visitarla cuando quiera. Gracias, Lina. Gracias, vecina. Ok. Bueno, mi amor, vamos a celebrar tu logro. Vamos. Vecina, si quiere, celebre con nosotros. No hay ningún problema. Muy bien. Muchísimas gracias, vecina. Gracias. No hables mal de los hijos ajenos para que los tuyos no te tapen la boca. Recuerda, no debes juzgar más a los demás sin conocer su historia.